¡Suscríbete al canal! Buenas noches, gracias a todos los que se van conectando, sean ustedes bienvenidos a una exploración más, ayúdame a distribuir y a compartir, vamos subiendo, estamos empezando, comenta para que sepamos que te encuentras allá, para que nos des tu opinión sobre los live, si te gustan, no te gustan, hoy te fastidió, hoy me gustó. Seguimos en Cancún, seguimos tratando de llegar a un poquito más de gente, el lunes estamos en Mérida y aquí estamos. Perdón por venir a interrumpirte maestro, pero aquí mi gente está preguntando, ¿dónde anda el guapo? ¿Dónde anda el guapo? ¿Dónde anda el guapo o la guapa? Aquí ando familia, ¿cómo estamos? Familia hermosa de Alex Salvatore. Vamos a poner aquí los, ahí está. Aquí está el guapo. Mientras van compartiendo, porque así no, no podemos entrar. Ahí está, a ver. ¿Qué dices Galgo? Pues vamos a entrar. ¿Quieres que te cuente la historia de este lugar? Sí. Pues cuando empezó este lugar era un lote baldío, porque exactamente aquí enfrente vive un familiar mío. Cuando comenzaron a construir esto, hubo un accidente, se accidentó el señor de limpieza, se le vino encima una maquinaria, se le cayó y murió en el hospital. De ahí cerraron el lugar, después de que lo cerraron, comenzaron a pasar sucesos inexplicables, como que te movían la taza del café, o los ruiditos, o cosillas así. Y ya no dio para más, lo tuvieron que cerrar, lo cerraron en el 2014, si no me equivoco. Y de ahí quedó en el abandono, hasta que uno de hace unos días, hace unas tres semanas, se me ocurrió, no sé cómo se me ocurrió meterme por una orilla. Y me di cuenta que está abierto, y yo años creyendo que está cerrado, está abierto y el lugar está impresionante. Ahí lo van a ver ustedes, inclusive tengo un video en YouTube, donde es un fragmento del video, donde se mueve un martillo, literal el martillo. Yo nunca vi cuando se mueve, la gente me mandó, me mandó la estrofa del video, donde literal el video se mueve. Y la última vez que regresé, ya no está el martillo. Ya no está el martillo. Lo entraron a buscar. Pues posiblemente ya habrá entrado gente, y es que aquí, tantito ven que hay algo abierto, y lo que hace la gente. Vamos a ver qué hay, y la rapiña, ¿no? Ahorita la última vez que entre ellas se habían llevado algunas cositas, vamos a ver cómo está ahorita. Lo bueno que tenemos, permiso tanto del lado de la seguridad, que sabe que vamos a entrar, y los vecinos de enfrente, saben que vamos a entrar. Vamos a ver qué sucede, familia. Vamos a destruir, dejen su like, su comentario, y vamos a darle, familia, ¿vale? Muy buena la ocasión esa, Galgo. Gracias, dice Raimundo. ¿Qué onda? Pues familia hermosa, vamos a darle. Vamos a darle. Y pues ya saben. ¿Qué onda mi homie? ¿Qué onda? Espérame, déjame. Anda, sebrio. Estoy pedo, güey. ¿Qué ganta son? ¿Qué pido, pinche ganta? ¿Qué? ¿Qué? Sí, güey, no mames. ¿Sabes qué soy? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te vas? ¿Dónde vas? Tranquilito. Ah, bueno, tanda. Vamos, tanda. No, no, ya lo tomo, mi hermano. Agradezco mucho, carnalito. Mi amor. Pues no, muy hermosa, vamos a darle. Muy bien, gracias, Julio César, gracias. Muy bien, gracias. Roger. Postre, Mimi, ¿estás en Cancún? Sí, Yulissa, gracias. ¡Chingo a su madre! ¡Sacaba de con la puta! Tu cuate, tú. Y en vivo. Tenía yo voltear la cámara, güey. ¿Lograbas? Sí. ¿Y aquí está bien el carnaldo? Sí. ¿En qué momento se me ocurrió voltear la cámara? Estaba ya así paradito con la cámara de frente. ¿Cómo esperas que se va a dar un poco la tinta? Sí, porque ya están empezando a salir por el... Porque se calla el vato. Pues familia, vamos a empezar de lo que vamos a hacer al lado. Pues vamos a... Dice, dice el señor, dice, no, cuídense. Dice, si se quiera que voy a visitar mis barrios, es esto. Pues aquí, por experiencia, dice. Vamos a empezar, familia. Vamos a empezar, familia. Vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar. Son verdaderas aventuras. Ayúdanme a compartir un subiendo, por favor. Es muy loco mi barrio va. Si. Ahí está la almohada. ¿Este de atrás no quieres? Ah, te imprenta. Amir, ayúdame a distribuir. Vamos, vamos compartiendo por favor. Vamos a subir, estamos ya empezando la exploración. Estamos ingresando al lugar. Esto no es nada sencillo. Estamos en el interior, ya. Vamos compartiendo, vamos subiendo en esta transmisión, por favor. Hola, buenas noches. Perdió la vida. Estamos en el interior. En este lugar. Este es el lugar donde pues esta persona pierde la vida. Locación nueva. Vamos a distribuir. No es nada. A la madre. Buenas. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Me digan Jorge? Caminado, caminado, caminado. ¿Tú crees que están entrando? ¿Tú crees que están en la pared? ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Lo escuchaste? Sí. En la pared. Oye, pero esas huellas son como de animalitos. Sí, pero... Son garritas. Pero ahí no hay dónde subir. Mira, ahí está el cristal. Sí. 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 y 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 si hay alguna entidad en este lugar el señor que falleció en este lugar todavía te encuentras acá por favor manifiestate queremos verte y 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 este lugar. ¿Cómo te llamas? Quiero que te manifiestes. Dame tu nombre. Por favor. ¿Cómo te llamas? Quiero saber cómo te llamas. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cómo te llamas? ¿Tú moriste en este lugar? ¿Cómo moriste? ¿Cómo moriste? ¿Cómo me dice? Si. ¿Cómo moriste aplastado en este lugar? ¿Cómo coriste? ¿Cómo moriste? Quiero que aparezcas en cualquier momento detrás de mí, a un lado, al frente, donde quieras manifestarte. ¿En este lugar falleció una persona? ¿Me puedes indicar, Baritas, en qué dirección murió la persona en este lugar? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas luz? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah. Ah, 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 ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 sé si se logre ver hace una pequeña curvatura a veces lo puedes mostrar galleta otra vez está leve pero si se ve si lo puedes mostrar ajá si así si así 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 lo siento blanco aquí 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 como si estuvieran los los dedos acá mira ajá voy a poner mi dedo justo 1 2 3 4 mira así ahí está y se ve este leve la curvatura de hecho lo voy a tratar de editar ahí está vean se ve flaquita esa parte de allá me está doyendo el brazo me está doyendo el calcón sí Aquí tengo el comienzo. ¿Qué hiciste? ¿Liberación? ¿Qué hiciste? Sí. Aquí dentro se formaron un temor. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No hace falta. ¿Qué fue esa madre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué está abandonado? ¿No vive nadie? Es una escuela abandonada. Es una escuela, pero por la pandemia no hay nadie que está abandonado. Es una escuela abandonada por la pandemia. Y como chingados. Fuerte ese golpe, güey. ¿Qué están hablando? Antes que me bote este cabrón, tengo que salir Otra vez Algo detrás de ti asumo Tengo que apagar la luz Bajito Tengo que apagar la luz 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver el Osmo de Alex porque no puede caminar. El lugar está cargadito familia, eh. Ahorita estuvo más tranquilo porque hay días que se pone muy muy muy... ...está como entumido. Y aquí en el coste. antes que salgamos te echas el culo vamos a esperar que cruce la... vamos a sumar los primeros, no hay gente familia para poder salir vamos a hacer que primero salga Alex sal primero cuidado barrete por arriba muy bueno Alex esta como entumido en Alex no se queda para agarrar un aire puede pasar vamos duele mucho duele mucho hay gente aquí en la esquina no se queda no no Gracias por ver el video.